¿Por qué no me dejas ya? Tengo que estar aquí Yo volver no puedo ya, las cosas son así Será mejor si no voy, más daño no haré Ya no seré como soy, yo me marchitaré Si tú no me perdonas, no te puedo culpar Daña a muchas personas, no tengas piedad Dolera lo sé muy bien, aunque me perdones La piedad no cambiará mi conclusión después Aún así debo de hacer una obligación Liberar a mi raza y a ti por supuesto Siento sus almas latir, juntándose entre sí El mismo deseo de poder salir de aquí La barrera caerá, podrán salir por fin La paz al fin reinará, sin guerra ni martir Ya te tienes que ir esperando están Por favor prométeme que siempre sonreirán Una última cosa te tengo que decir Tú eres la amiga que siempre quise tener La cara no era de buen fiar Tuvo oportunidad de matar a todos Pero si una guerra empezará Solo una cosa más, antes de que partas Cuida mucho a mis papás, un gran trabajo harás Le recuerdes a él, a esa macabra flor Solo acuérdate de mí Juntalas, riendrimar ¡Gracias! ¡Gracias!